Aquí estoy para cantarte y bendecir tu precioso nombre Aquí estoy para adorarte y bendecir tu precioso nombre Jesús, precioso, precioso Jesús, precioso, precioso En mi boca solo hay palabras Jesús, Jesús Quiero cantarte y también glorificarte Quiero expresarte lo que siente mi corazón por ti Precioso, precioso Jesús, precioso, precioso Jesús Aquí estoy para cantarte y bendecir tu precioso nombre Aquí estoy para adorarte y bendecir tu precioso nombre Jesús, precioso, precioso Jesús, precioso, precioso Jesús, precioso En mi boca solo hay palabras Jesús, Jesús Quiero cantarte y también glorificarte Quiero expresarte lo que siente mi corazón por ti Precioso, precioso, precioso Jesús, precioso, precioso Jesús, precioso, precioso, Jesús, precioso, Jesús, precioso, Jesús Precioso, Jesús, precioso, Jesús